Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video En esta ocasión voy a subir la batalla heroica de Tundra, Tigra y Mujer Joy Como vamos a ver a continuación Vamos a ver que están sin traje Con isos caóticos reactivos en todas sus casillas Y con isos potenciado descansó plácido Vamos a... Tigra, también, igual Y también, isos potenciado, descansó plácido Bueno yo tenía tres, justo para hacer Porque la batalla heroica por lo general son hasta tres héroes Así que ustedes van a tener que conseguir eso Es la única restricción Ella también, Tundra, como vimos recién Tampoco isos aumentados Tiene Iso A Iso 8 potenciado, Iso A Y tiene también iso caótico reactivo Descanso plácido Vamos allá Vamos a ver que la misión Del capítulo número 5 Misión 1 Está en modo desafío En esta misión, aparte de poder hacer esta batalla heroica Podemos obtener esta arma En modo desafío, obviamente Con unos tributos O pasivos añadidos Vamos a ver que ya está disponible Y vamos a enfrentarnos A vistarnos en la brigada de demolición Cerca de la marina Mujer Hulk Lidera a Tundra O a Zondra Y a Tigra para eliminarlos Así que vamos a pelear contra la brigada de demolición A pelear Vamos a cargar La barra Y a pelear Bien, bien Mira esto La brigada de demolición Khan también los contrató O hace un trabajo freelance No te importa Gatita Si que me importa Aún les debo A los cuatro ¿Ah? Ah, que miedo La chica de verdad está enojada Porque le dimos Una palencia Si lo está Yo estoy enojada En su nombre Ahora ajustaremos los cuentos Así que vamos a pelear Basta de abusadores Basta de maltrato a las mujeres Y a pelear La chica de verdad está enojada 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 Level 14 Así que Vamos a empezar dando furia Tiene implacable No tiene nada Así que podemos aturdir Tranquilamente Con este La dejamos Intimidad Vamos a dejar este Para dejarle hemorragia a todos Y ya le da reflejo de combates A Gataneiro Furia Turno adicional Con una corta habilidad También vamos a tratar Aturdir O incapacidad Vamos a tratar de aturdir A Huele de Trueno Ya que tiene los turnos Y vamos a pegarle A Bulldozer Llega contraatacar Miren ese crítico Voy a pegarle a todos Y vuelta Se está desangrando Podemos decir que la estrategia Es basada en eso Vamos a Darle Ascenso Primero A ver con ella Acción rápida Vamos a darle A ola de Trueno Pantea quemorragico Y Sultafugio Dispara Tras cargas Bueno Acción rápida Y vamos a Vamos a hacer Supre crítico Furia del trigger Personal Y ya prácticamente Y listo Vuelve de Trueno Chao Ahora vamos a Darnos avance Para pasar A la otra Y listo La primera bola Derrotada Vamos a la segunda Con martinete Y demoledor Furia de vuelta Ahora nos vamos a dar Avance Bueno Todavía no la tenemos Vamos a dejar Tiene probabilidad Furia Ah porque tiene Instinto salvaje Torno adicional Vamos a dar Un primer avance Tratamos Furia Por dos Y vamos a usar El saltito Ah por poco Por poco Sabíamos que iba a atacar En eso Y listo Liquidado demoledor Ahora solamente queda Martinetre Y vamos a atacar Y vamos a atacar Un, dos, tres Chao, chao Y así ganamos La batalla heroica Recomendada por Striker Stark Pro 98 Tigra Tundra Y mujer Hawk Asombroso Somos Asombrosos Así que ahora vamos a ver Las recompensas De esta ruleta Vamos a ver Las hizo potenciadas Haciéndoles uno Obviamente Primera hizo ocho Potenciada Predador Cazadora Probabilidad de realizar Barrido como ataque secuencial En ataques Individuales Individuales Vamos a la segunda Tundra Espíritu indomable Suprime la mayoría De los efectos Que previenen O quita Quitan despotenciadores Potenciadores Mujer She-Hulk Hizo ocho Potenciado Furioso Enfureciendo Ganan rabia Cada ronda Ganan rabia Cuando lo Atacen O cuando la atacen Sería en este caso El mismo pasivo Que tiene Hulk Así que bueno Vamos a intentar sacar Alguno Ya tengo solamente Este hizo Ya lo tengo Me faltan estos dos Así que Da la vuelta A la ruleta Bueno al lado No salió nada Tres puntos de comando Y los días De los finales Son Maldición Todos se fueron a dormir Justo cuando estaba Entrando en calor Y listo Así dimos Damos por finalizada Esta batalla heroica Gracias por estar Espero que te guste Y tenemos por delante Cinco batallas heroicas más Está la de Daredevil Hulk rojo Electra Y Ghost Rider Después sigue la de Frank Pajar Bolón Versus Emo Gambito y Titania Mujer Invisible Antorcha Humana Y la Mole Esas son las batallas heroicas Que siguen Así que Basándote en lo que te digo Deja tu recomendación Aparte tienes que fijarte También en la lista De reproducción De batallas heroicas Ahí seguramente Vas a encontrar Tu batalla heroica Y si no Deja la recomendada Basándote Obviamente En lo que te estoy diciendo Así que bueno Nos vemos grande Nos vemos pronto Quiero decir Estoy diciendo cualquier cosa Chau chau Que Dios te bendiga Bueno Y esta es la ruleta Decidí grabarla Así que Queda Estas son las armas La arma y la ISO Potencial La ISO aumentada Que podemos obtener El arma Pistola del futuro Cargada Críticos elevados Críticos letales Personalizada Quemadura Exposición Reacción Onda de plasma Havok Enfoque energético Onda de plasma Ya no tiene pata de mula Pero tiene el enfriamiento En uno Así que está muy buena Así que vamos a Tratar de sacar este ISO Aumentado Casi Bueno eso ha sido todo Más allá de que recién me despedí Eso ha sido todo Ahora si Chau chau Que Dios te bendiga Chau Chau Ahora si Chau 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 Chau